La Paloma Vuela, palomita, vuela, vuela al palomar No te vayas tan solita, palomita Yo te quiero acompañar Qué bonita, qué bonita palomita Lástima, lástima que esté gordita Si se puso, si le pusiera platita Yo la enseñaría a bailar Vuela, vuela, palomita Vuela, vuela al palomar No te vayas tan solita, palomita Yo te quiero acompañar Muévase, muévase viejita linda Y venga, y déjate a retosar Y écheme, écheme una sonrisita Que me haga, que me haga desatinar Vuela, vuela, palomita Vuela, vuela al palomar No te vayas tan solita, palomita Yo te quiero acompañar Si me dieras un besito Yo me fue, yo me fue a saborear Tú no sabes, no sabes rancherita Lo bonito, lo bonito que es amar Vuela, vuela, palomita Vuela, vuela al palomar No te vayas tan solita, palomita Yo te quiero acompañar Yo te quiero acompañar Bailen, 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 palomita Y no dejen de bailar Que aunque esté, aunque esté el palomo triste Bailando, bailando se va a alegrar Vuela, 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 palomita Vuela, vuela al palomar No te vayas tan solita, palomita Yo te quiero acompañar